si camu viene de camuflaje porque la gente me está preguntando lo que estábamos hablando ahora mismo camu viene de camuflaje mira una cosa señores hay que josé a lo suyo claro la vida explique de ayer aunque hay que josé a la vida tiene que comprenderme porque uno tiene que intentar josé a lo hice ese guayo pero por lo menos entonces yo desde hace unos años muchas de la película que yo he salido de la que ha salido poco casi siempre fueron josé a ellos lo primero que salido por la que salido pero perdón lo primero es que debemos debemos edificar el público decir que es josé al público no sabe joseo buscársela hacer algún tipo de acción sí provocar situaciones que te tomen en cuenta para participar pero dígame una cosa compadre usted dice que la mayoría de las películas en las que usted ha tenido una participación chiquita sí han sido joseada sí entonces yo me di cuenta hace años de eso que tú no puedes caer atrás de un papel porque te meten de pena el que te quiere a ti te busca y cuáles son las técnicas para el joseo buena pregunta tú te enteras por el periódico que va a ser una película tú lo llaman muchachos tú sabes estamos a la orden y no te venía pendiente me llamó hay que meterlo dos en línea como estamos nos vamos a ver ya correa te metí no puedes decir nada entonces hay gente que josea en cine pasa mucho si a mí me han dicho si pero tú estás en una película así de eso méteme en algo ahí y van a rodar gente del medio sino porque está correcto correa porque esa vigencia es importantísima por ejemplo por ejemplo yo siempre tuve al lado de correa para josea para josea mismo golpe y llamaba correa se me dio con con el apoyo y la risa de diana que me apoyaba todo siempre te apoyé si yo no sé yo es válido mira mi hermanita carmen nuris está escuchando el programa por primera vez de su trabajo porque ella es muy tren ella es muy tren muy cosa y música americana y carmen nuris que está querida mi amor se está escuchando pero entonces hoy día que se hace por ejemplo para poder josea y está en una película buena pregunta hay límite señor hay límite hay límite usted llega a un tope a un tope empresarial administrativo que a usted no le gusta está joseando porque por ejemplo así como dice gerald hay niveles que no te permiten estar o sea darte el lujo de tú y que estás joseando para que te pongan en una película yo lo hago con pinky claro porque no solamente el nivel tiene que ser porque haya estado en la película sino ya porque esté en los medios exacto no le luciría a diana a diana puede hacerle yuca a alguien ahora milagros hermanos no le luciría milagros hermanos el goceo de lejos sí porque hay goceo porque por lo menos que tiene que hacer diana ya lo que tiene que hacer es coger el el videito que subió jose maría cabral y darle repos a detetive willy bueno un buen intento pero no es que lo va a lograr por ahí no pero ya acertable acertable entonces raymond pozo viene con una película así tuve el currugurumet la película ya vidal sedeño es el empresario de raymond pozo y miguel céspedes en la ciudad de mayor por más de 10 años todos saben que vidal sedeño es un goceador ten cuidado no me gusta hacia donde te diriges tú me dices que que vidal está joseando para producir una película no 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 eso sería válido que vidal está joseando para quedarse como director de premio la la distribución de la película en la ciudad de novedad está usando por un papelito de dos minutos creo que tú te ha dolido con vida porque por algún momento no te quiso llegar a él hace mucho que no nos mandó una muñita que fue tener uno tener un viaje vidal está joseando un papelito aunque sea de dos minutos pero te vas a comer vidal perdóname pero perdón y gratis perdón pero vamos 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 a irnos por parte como yo al del tripado yo creo que vidal sedeño estamos en el aire seguro señores vidal sedeño es de todo el mundo conocido jr que vidal sedeño es un exitoso empresario de la ciudad de new york claro donde se ha destacado por hacer grandes eventos con miles de artistas de aquí los merengueros y demás si no creo que una figura como un empresario del del tamaño del nivel del nivel de vidal sedeño van a dar gracia que un papelito de una película y menos de un minuto no 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 yo no lo veo y menos gratis no me creen yo no te creo yo pasé por la oficina yo busco un dinero para comprártelo pero los cuartos no me dan tan caro a propósito yo tengo pruebas de lo que estoy diciendo ustedes saben que la tecnología es traicionera le mandó una nota de voz le mandó una nota a Raymond Pozo y Raymond se le va a mandar a Miguel y se quiere la mando a un grupo donde está una persona que yo conozco yo pienso perdón yo pienso dejamos una pausa y no habré y nosotros discutimos que tenemos la rifa de Chayano vamos a escuchar la nota de voz voy a acercar eso al aire tú tienes notado hasta la pase correa correa y tú vas a poner eso aquí thank you correa vamos a escuchar pero no se está hablando nada ilegal la voy a poner por aquí ponla por ahí vamos a escucharla porque no va a mandársela a nadie la voy a poner por aquí no, no puedes demandar por eso no, déjame ver ok aquí está déjame ver si es esta vamos a entrar tú la tienes tú la tienes ponla ahí vamos a escucharla vamos a escucharla buen día colega bendiciones nada se vio esta mañana me despertó tempranito con la entrevista del diario libre que le hizo a usted se la mandamos a Remo de una vez Remo metió mano va a una película video de canción el tour de Estados Unidos ya usted sabe contentísimo yo eh nada pero eso sí yo te lo dije a Miguel y se lo estoy diciendo a usted eh usted vio que Romeo salió en Fast and Furious con Vin Diesel duró ahí nada más como 20 segundos pero algo es algo y el lápiz salió anoche como 8 o 10 segundos en Bilboa yo voy a salir en tubérculo pero yo no voy a pedir ¿te entiendes? ni 5 minutos ni 8 ni 10 pero por lo menos con 2 minutos yo me conformo pero no junto los 2 minutos sino un minuto en una actuación y otro minuto en otra actuación voy ahí gratis lo único que me tiene que pagar mi tic en primera clase y di vuelta para ir para allá mi hotel y después que termine de firmarme lo que yo firme en tubérculo hay que mandarme un fin de semana completo a Punta Cana con todos los gastos pagos además acuérdese de algo que yo tengo mi buena leche eh la mejor de las 3 lo tomán que hubo fue donde yo salí las otras me sacaron de el filón y se dio media buena y donde no salí que no me pusieron no vendió nada así que a ustedes les conviene explíquenle eso a Archie y a Miguel Céspedes y a tu mismo tubérculo explíquenle que yo tengo que estar ahí sabroso en esa película como Dios manda ok si no me sacan bien de la película me deprimo y no vendo un show ni nada ustedes saben yo me pongo que soy ñoñísimo me deprimo y no vendo nada hay que ponerme en la película como Dios manda y en los créditos aunque sea atrás de último narices deño lo que sea pero hay que ponerme en esa película porque ya como que me dio la vaina por dentro creo que eso va a ser un éxito total y yo tengo que estar ahí para garantizar el éxito mucho más yo te voy a dar un dato con el respeto que se merece Vidal nuestro hermano nuestro hermano Vidal Cedeño yo creo que Vidal lo hizo muy mal José que ese Vidal Vidal Cedeño si ese Vidal yo creo que hizo muy mal José está en esa película y no incluye a Gerard le vio José Apalodó te voy a decir una cosa Gerard yo pienso casi igual que tú yo pienso que Vidal cabe en la película pero él pudo haber recomendado al viejo Ñongo también inclusive porque el viejo Ñongo ha hecho su papelito no lo ha hecho mal la gente ha dicho mira todo está en peliculita ha cantado bien este es el momento de que le den la oportunidad a Diana Filpo y debe ser la película de tubérculo gourmet yo me lo sé que de parte de él él está siendo injusto con qué porque ya él participó en esa película que él dice él debía dejar una oportunidad a mí a mí tú tienes poca participación el que José hace un drama y él lo hizo bien yo tengo 215 seguidores en Twitter podría por vía de Jochi llamarlo Jochi muchachito de Jaina pómelo ahí sí, sí no pero yo no en vida real yo qué te digo yo creo que está mal no, no, no está mal porque yo creo que te voy a expresar demasiado grande ¿me entiendes? pero yo creo que si él le dice a Raymond Raymond ayúdate a Melente que ya tiene en mi caso en mi caso yo no puedo creer que llamen a potenciar que me mandan el papel a él leice a Keough y hay ¡Gracias!